A lo largo de la historia humana han existido varios personajes influyentes los cuales han aportado grandes descubrimientos y hazañas a la historia del mundo. Amelia Earhart, nacida en Hutchinson del año de 1898, aviadora norteamericana. Entre sus grandes hazañas figura la travesía en solitario del Atlántico en el año de 1932, que nunca antes fue realizada por una mujer. Y el primer vuelo exitoso entre la isla de Hawái y el territorio continental de Estados Unidos fue hecho por ella en el año de 1935. Convertida en un ídolo nacional y en portavoz del feminismo, su misteriosa desaparición en el año de 1937, cuando estaba a punto de completar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, dio lugar a múltiples especulaciones y contribuyó a magnificar su leyenda. Saltó a la fama cuando, el 17 y 18 de junio del año de 1928, se convirtió en la primera mujer en realizar como pasajera la travesía del Atlántico, en un avión comandado por los pilotos Wilmer Stultz y Lewis Gordon, que recorrió los 3.200 kilómetros que distan entre Terranova y Gale. Este mismo año, realizó varios vuelos en solitario a través de Estados Unidos. Entre el 20 y el 21 de mayo de 1932, realizó en solitario la travesía del Atlántico. Fue la primera mujer en completar sin acompañantes este peligroso viaje. Hazaña que no había vuelto a producirse desde el histórico vuelo de Charles Lindbergh en 1927. Estableció además una nueva marca de velocidad al alcanzar Irlanda en apenas 13 horas y 50 minutos. Irger fue galardonada por el Congreso de Estados Unidos con la cruz distinguida de vuelo, la primera otorgada a una mujer. Una desapareció misteriosa, puesto que en 1937 Amelia Irger anunció que intentaría dar la vuelta al mundo utilizando una ruta distinta a la habitual de estas travesías. En efecto, los viajes en avión alrededor del mundo se habían desarrollado hasta entonces, en cortas etapas a través de los cielos del hemisferio norte. Irger intentaría, junto con su copiloto y navegante, el capitán estadounidense Frederick Noonan, circumbular el globo siguiendo la línea del Ecuador. Iniciaron el viaje el 1 de junio de 1937, volando desde Miami, Florida hasta Sudamérica, de allí a África y posteriormente a las Indias Orientales. Tras haber completado los 33.000 kilómetros en 30 días, más de los dos tercios de la travesía, su avión desapareció en medio de un temporal el 2 de julio, cuando realizaban la penúltima etapa del viaje, que habría de llevarles desde Nueva Guinea a la isla Haaland, Junta Australia. Este fue el video de hoy. No olvides visitar la página elhumanistadigital.net. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.